Oaxaca es el segundo estado donde hay más panaderos, detrás del Estado de México. Para esto, 40 panaderos expondrán sus variedades en el Expo Festival del Pan de Muerto, los días 30 y 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre. El andador turístico será la sede de este evento, en la cual 40 panaderos oaxaqueños apoyados por la Secretaría de Economía del Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez, otorgándoles créditos y capacitaciones a la Cámara Nacional de la Industria Panificadora Delegación Oaxaca. Habrán precios accesibles, comentó Armando Pascual, presidente de Canaimpa. Además, aseguró que habrá calidad en el producto que se ofrecerá en dicho festival. Activar nuestro trabajo, ya que el trabajo del pan es artesanal, no es simplemente el ser panaderos, donde al igual va a crear de vuelta fuentes de trabajo, ya que vamos a rescatar con este tipo de eventos nuestra cultura en el pan, ¿verdad? Entonces, pues, de hecho se reactiva de vuelta la Cámara y a través de eso, pues, también vamos a hacer que siga también nuestro trabajo, pues, dándose como estuvo en aquellos años, porque desgraciadamente hoy en día a empresas transnacionales que han llegado, pues, han venido a minimizar nuestro trabajo como artesanos y panaderos. Ya que nosotros, en todo el país, ocupamos el segundo estado en panaderos y panificadoras, ya que el primer lugar, perdón, lo tiene el Estado de México, obvio, sobre la población. Pero al igual no se le ha dado ese valor, ¿verdad? Entonces, hoy es lo que la Cámara y la delegación... Esos 40 panaderos fueron escogidos entre los más de 6 mil panaderos que hay en Oaxaca. En el Festival de Pan de Muerto, habrá pan de las diferentes regiones del estado. Habrá muestra gastronómica, diversidad cultural y diversidad artesanal, que engalana a Oaxaca, aseguró David Zárate González, organizador del evento. Se está prestando para hacer una convocatoria más abierta, más grande, más amplia, que llegue a todos los sectores, a todas las personas que están interesadas, no nada más en la ciudad, en el área conurbada, en los valles centrales, y llegue a todo el estado. Con imágenes de José Antonio Reyes para MBM Televisión, informó Joshua Ramos.